Se que pienso en marcharte, ya lo sé Y no te detendré, haz lo que tú quieras Sin embargo recuerda que yo estaré aquí en el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que sé perder, claro que sé perder No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no te pude decir Y si el viento hizo plata tu favor, yo no te guardaré rencor No, claro que sé perder, no será la primera vez Hoy te vas hoy, mañana me iré yo Seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa tu lugar Seré un buen perdedor No, claro que sé perder, no seré un buen perdedor Gracias por ver el video.